¿Qué es la señora Burgos? Sí, necesitaría hacer alguna aclaración respecto del primero de los... Orden del día 21. Exactamente, puesto que por error involuntario debe agregarse una frase en el artículo 4 del dictamen que modifica al artículo 8 de la ley 23.737. Digo, este dictamen lo que trata de incorporar es una adecuación al tema de las multas, bajo ningún aspecto es modificar los tipos penales establecidos en esa ley. Tengamos en cuenta que en el 2016, al hacer la última modificación sobre el tema de precursores químicos, se estableció ahí justamente una unidad de medida para la actualización de las multas establecidas. Esta ley desde 1989, donde fue sancionada, ha sufrido algunas modificaciones, entonces las penas incorporadas, las penas de multas que se encuentran ahí incorporadas, hay una diversidad en cuanto a la aplicación. Tengamos en cuenta que incluso la moneda ha sido cambiada en el curso de ese tiempo. Por lo tanto, digo, al hacer la transcripción del dictamen, en el artículo 4, que sustituye al artículo 8 de la ley 23.737, se omitió poner la frase a las recetadas, lo que se tiene que agregar justamente en ese artículo. Siguiendo el mismo criterio, una de las diputadas advirtió que puede haber una mala interpretación en cuanto a la técnica jurídica o legislativa aplicable dentro del dictamen que fue aprobado en la comisión. Por lo tanto, para que no quede duda de que la decisión legislativa, que la voluntad de este cuerpo legislativo es solamente unificar los criterios de las multas y no modificar ningún tipo penal, es que se propone que en los artículos 6 y artículo 8 del dictamen, rece de la siguiente manera. El artículo 6 quedaría redactado, o sea, el artículo 6 del dictamen, quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 6. Sustitúyase el primer párrafo del artículo 10 de la ley 23.737 por el siguiente. Artículo 10. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 12 años y multas de 15 a 150 unidades fijas, el que facilitare, aunque sea título gratuito, un lugar o elementos para que se lleve a cabo algunos de los hechos previstos en los artículos anteriores. La misma pena se aplicará al que facilitare un lugar para que se concurran personas, para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes. El artículo 8 que sustituye o modifica al artículo 14 de la ley 23.737 quedaría redactado de la siguiente manera. Artículo 8. Sustitúyase el primer párrafo del artículo 14 de la ley número 23.737 por el siguiente. Artículo 14. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años y multa de 3 a 45 unidades fijas, el que tuviera en su poder estupefacientes. Vuelvo a repetir, la voluntad que se ha establecido en la modificación de esta ley es al solo efecto de unificar las multas establecidas. Por lo tanto, queda redactado o han quedado redactado y aclarado que tanto en el artículo 6 que modifica el artículo 10 como en el artículo 8 que modifica el artículo 14, solo se modificarían los primeros párrafos respectivamente de esos artículos. Para concluir, quisiera expresar que la narco-criminalidad es uno de los flagelos más graves que tiene la Argentina y que atraviesa la sociedad durante mucho tiempo. Las leyes no son solamente las herramientas necesarias para que actúe la justicia. Necesitamos las políticas públicas y eso se está llevando a cabo. Simplemente para que tengamos noción de las leyes que se han sancionado en este Congreso, como el registro de precursores químicos, como todo lo relacionado al arrepentido, lo de las personas jurídicas y lo de los agentes informáticos, etcétera, miembro informático, han sido herramientas necesarias y suficientes para llevar adelante esta política. Voy a dejar unas solas cifras. Desde enero y mayo del 2017, se han incautado de marihuana 48 toneladas y medias. De enero a mayo del 2018, se han incautado 94 toneladas y medias de marihuana. En cuanto a cocaína, pasta o base, se han incautado en enero a mayo del 2017, 2 toneladas y medias. De enero a mayo del 2018, se han incautado 3 toneladas y medias. En cuanto a procedimientos, para que tengamos una idea, de enero a mayo del 2017, se llevaron adelante 6.238 procedimientos. De enero a mayo del 2018, se han llevado adelante 10.449 procedimientos. Y en cuanto a detenidos, aquellos que tienen que ver justamente con la lucha contra el narcotráfico, en enero, de enero a mayo del 2017, se procedieron a la detención de 6.941 personas. De enero a mayo del 2018, 12.133. Esto significa que las leyes que sancionamos para luchar o llevar adelante la lucha contra el narcotráfico, han sido efectivas. Esta será una herramienta más, justamente, para llevar adelante esta lucha. Necesitamos que el Senado también sancione extinción de dominio. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias.